Mi gente buenos días Cordial saludo Espero y todos estén bien Nos encontramos acá Ya en la bella ciudad de Guadalajara, Jalisco Mira nomás que belleza Que preciosidad de paisajes Mira nomás Lo verde es vida caballeros Aquí me lleva ya mi sobrina Y su esposo Vamos a ir a la mocha para el rancho A comer menos Ah caray Está medio raro aquí Deja me pongo acá Si, estaba pasando puro de este Pura pared Llegamos a una gasolinera A un Oxxo Miren señores Llegamos a un Oxxo Pemex Ahí está miren Pemex Vamos a echar gasolina Pausa y volvemos Fíjate Aquí nos encontramos En Guadalajara, Jalisco Miren Paramos aquí a echar gasolina Aquí en Pemex Ahí está la tienda El Oxxo Y venimos en esta La ralbita está Ahorita agarramos a viada Para el rancho Un saludo cordial Para todos los que estén viendo este video A través de la plataforma YouTube En el canal del Tigre de Jalisco Buenos días Miren nomás Que precioso día Miren el cielo Cómo está bien Despejado No hay pronóstico De lluvia Por ahorita Al parecer Anoche Estuvo un tormentón Barbarísimo Lleve y llueve Llevamos En camino Hacia Tala Tala, Jalisco Miren nomás Que preciosidad El follaje Muy verde Muy Esplendoroso Muy bonito Hombre A mí se me hace que Ya me ando quedando yo aquí ya Es una niña Eh Bueno un pequeño videito Para que vean Todos los Los seguidores Del Tigre de Jalisco Bienvenidos a su página Si les gusta Denle like Compartan Suban el dedito Ahí estamos Puro para adelante Mi raza Miren 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 Gracias por ver el video